El ministro Trot ha decidido convocar al Consejo Federal para el día jueves y en esa asamblea que va a tener tema único, va a ser el de ampliar los requisitos para seguir avanzando en la presencialidad. Consideramos que el avance en la vacunación por un lado, el cambio del clima por el otro, que son dos situaciones que favorecen más las mejoras en la situación epidemiológica, aun cuando no ha desaparecido la epidemia, pero que ha mejorado, nos puede ayudar a dar un paso más en lo que fue siempre nuestro objetivo, que fue la presencialidad. Fue por eso que en el día de ayer estuvimos reunidos con los especialistas, con algunos especialistas, los especialistas de salud. Sabemos que todo cambio implica ser, si uno es más flexible en cuanto a las distancias, sabemos que la distancia óptima es 1,50 m, pero vamos a ir hacia otras distancias admisibles por el área sanitaria, bueno, ser más flexibles en eso significa ser más rigurosos en uso de barbijo, en ventilación cruzada, en lavado de manos, higiene y desinfección de los edificios. También la mirada que tiene el Ministro Trota es que este nuevo protocolo genere más amplitud a las jurisdicciones para que de acuerdo a su realidad provincial puedan ir tomando medidas que nos lleven a la presencialidad. Todo lo que uno dice en esta situación tan impensable y tan novedosa como fue la pandemia, nuestra experiencia estos dos años nos lleva a ser muy precavidos y saber que las medidas que se toman son medidas para hoy, pero que no cierran la posibilidad de que si hay por cualquier variable de las múltiples cepas que se mencionan, hay que tomar medidas restrictivas porque si lo pide la sanidad lo vamos a hacer.